¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Económica, última edición de este año 2021, día viernes 31 de diciembre. Gracias por acompañarnos a esta hora en el cierre de la semana y de este año, 8 de la mañana con un minuto y vamos a comenzar de inmediato nuestra revisión de noticias. En 30 minutos lo más importante en materia económica. Vamos a iniciar nuestro resumen revisando primero la acusación, el requerimiento que ha presentado la Fiscalía Nacional Económica, sorpresivo lo presentó ayer por la tarde, en contra de Hernán Vigi y otras tres empresas del sector financiero. La acusación fundamentalmente que ha elevado el Tribunal de Libre Competencia tiene que ver con el interlocking, que es una figura bien específica dentro de la normativa de los gobiernos corporativos. Acusan a Hernán Vigi de haber tenido un rol protagónico como director o como ejecutivo de tres empresas, Consorcio, Falabella y Banco de Chile, que podrían haber afectado, dado el acceso que tuvo a información sensible, privilegiada de cada una de esas empresas, haber podido afectar la competencia en determinados productos. Son cuatro productos específicamente los que se podrían ver afectados, entre ellos la intermediación de valores, productos bancarios, entre otros, debido al acceso que tuvo Hernán Vigi como director o bien como ejecutivo a la información de cada una de estas compañías en sectores en los que estaban compitiendo específicamente normativa que está prohibida en esta figura, la del interlocking. Es una figura bien técnica, pero la acusación es grave y las bultas además solicitadas superan los ocho mil millones de pesos para los cuatro acusados por parte de la Fiscalía. Veremos qué es lo que ha planteado la Fiscalía específicamente y además cuál ha sido la respuesta ya de dos de los involucrados. También en esta edición de Agenda Económica estaremos hablando de una controvertida licitación por nuevas cuotas para explotar litio en nuestro país. Este proceso que anunció el gobierno de manera bastante sorpresiva el pasado mes de octubre ha generado controversia por los tiempos en los que se ha desarrollado ya al cierre de este gobierno y con un gobierno entrante además que tiene planes distintos para el desarrollo de este sector en Chile. Por ejemplo, la creación de una empresa nacional del litio. Por eso la premura que ha tenido el Ejecutivo en esta licitación, que ya tiene cinco adjudicados, es bastante preocupante para el gobierno entrante. De hecho, Giorgio Jackson ayer, el coordinador político del presidente electo, manifestaba su preocupación al respecto. ¿Qué fue lo que propusieron? Lo revisamos en unos instantes. También estaremos revisando en extenso en esta edición cuál fue el cierre de 2021 para los mercados en nuestro país. El Ipsa cerró con una ganancia superior al 3,1%. Claro que en comparación a otras bolsas a nivel mundial corregido por dólar, la caída fue fuerte para este año, marcado sobre todo por la incertidumbre desde el punto de vista político y por algo de volatilidad también en los mercados bursátiles. El dólar, por su parte, finalmente cerró con una caída el día de ayer, pero en el acumulado del año subió más de 100 pesos el tipo de cambio. Hay factores importantes detrás de eso, lo vamos a estar analizando también en una nota y en la entrevista de día de hoy de Agenda Económica. Y ayer el presidente Sebastián Piñera hizo un importante anuncio en materia de sala cuna para la creación de un nuevo subsidio en esta materia, enfocado principalmente en pequeñas y medianas empresas para favorecer así la contratación de mujeres. El anuncio es bien relevante pensando en que uno de los grandes desafíos que tendrá el mercado laboral para el próximo año tiene que ver precisamente con la reincorporación de más mujeres al mercado laboral. Ellas fueron las más golpeadas en el comienzo de la pandemia desde el punto de vista del trabajo, de la destrucción de empleos y eso es uno de los puntos que tiene por objetivo recuperar también esta iniciativa, aunque ha recibido algunas críticas también de sectores y fundaciones organizadas en torno al empleo femenino. Ya revisaremos detalles de la propuesta y también cuáles fueron los comentarios al respecto. El resumen, como siempre, lo cerramos revisando noticias de los mercados. En un día viernes que probablemente tenga poco movimiento en la previa de las celebraciones de año nuevo, es habitual que no haya muchas transacciones, pero revisemos qué es lo que ocurre a esta hora. De todas maneras, en Europa hay algo de movimiento, el Eurostox cayendo 0,14% a esta hora de la mañana. Londres 0,30% de pérdida, parecido a la caída que está viviendo hasta ahora la bolsa de París. Más temprano el Nikkei cerró con una baja de 0,4%. El Ipsa, ya les contábamos ayer, subió 1,37% a contrapelo de lo que ocurrió en Wall Street, donde hubo caídas, tanto en el Dow Jones como en el Nasdaq, en torno al 0,2%. El dólar, por su parte, ayer cerró en 847 con una caída de 0,15%. Bien, 8,6%. Partimos revisando las noticias entonces. Como ya les contábamos en nuestro resumen, la Fiscalía Nacional Económica presentó una acusación, un requerimiento ante el Tribunal de Libre Competencia en contra de Hernán Vigy, el exministro de Hacienda en dictadura, excandidato presidencial también, y uno de los más requeridos ejecutivos y directores en nuestro país, ha recibido este requerimiento por parte de la Fiscalía que pide multarlo a él, a la empresa Consorcio, a Banco de Chile y a Falabella, por vulnerar estas normas del interlocking. En particular, el decreto de ley 211, lo que está acusando la Fiscalía Nacional Económica. De acuerdo a esta investigación, ¿qué es lo que se establece? Que Hernán Vigy tuvo en estas compañías, con anterioridad a la entrada en vigencia de esta prohibición del interlocking, de esta figura que impide que los directores tengan participación en empresas donde están compitiendo esas compañías. Bueno, en distintos periodos de tiempo, Vigy habría vulnerado esta prohibición de interlocking horizontal, así se define. Y básicamente lo que establece esto es una prohibición de tener participación en el directorio, porque eso, desde el punto de vista del gobierno corporativo, significa acceder a información sensible de cada una de estas empresas. Y lo que plantea la Fiscalía Nacional Económica es que habría al menos cuatro sectores o productos de estas tres empresas en los que efectivamente habría competencia entre ellas. Falabella, Banco de Chile y el Grupo Consorcio intermedian y compiten en el mercado de productos y servicios bancarios y es por eso entonces que se levanta esta acusación. La información a la que pudo acceder en cualquiera de las empresas requeridas, dice la Fiscalía, permanecería en poder del señor Vigy mientras sigue participando en la toma de decisiones de otra. Esto tiene que ver fundamentalmente con las obligaciones que tienen los directores, con el acceso a información también de cada una de estas empresas y con la posibilidad de que eso termine generando algún tipo de alteración de la competencia. Lo que ha dicho Felipe Cerda, el Fiscal Nacional Económico, es que este requerimiento muestra la diversidad de acciones de la Fiscalía Nacional enmarcada en nuestra firme decisión de perseguir todas las conductas riesgosas para la libre competencia, más allá de los carteles y abusos, dice la Fiscalía. Bueno, en las empresas aludidas hubo reacciones también. No ha hablado públicamente Hernán Vigy, ni ha emitido ningún comentario, pero sí lo hicieron Consorcio y Falabella, dos de las empresas aludidas en este requerimiento, que solicita además multas por un total de 8 mil millones de pesos. Veamos qué fue lo que dijo primero Consorcio, donde niegan esta acusación de la Fiscalía Nacional. Este es parte del comunicado que emitieron ayer. Descartamos completamente que se haya configurado dicho ilícito y rechazamos tajantemente los argumentos y las conclusiones presentadas por la Fiscalía Nacional en este caso. Basta una rápida lectura para comprobar que el requerimiento es contrario a la ley porque intenta modificar de facto esta norma. Asegura Consorcio que se confunde el concepto de empresa con el de grupo empresarial y se instala una prohibición de interlocking indirecto que asegura no existe en la normativa chilena. ¿Qué es lo que dijo Falabella? Lo vamos a revisar también a continuación porque anoche llegaba también un comunicado de prensa publicado por este consorcio y esto fue lo que plantean. Vigy es director de la matriz Falabella S.A. y no de Falabella Inversiones Financieras, ni tampoco de su filial Banco Falabella, entidades que tienen su propio directorio y su propio gobierno corporativo y que operan de acuerdo con la ley y regulaciones bancarias. De esta forma, tanto Falabella como Consorcio plantean que aquí no hay competencia directa entre ambas empresas porque se trata de grupos conglomerados y no de las empresas directas. Falabella S.A., dice el comunicado, mantiene controles conforme a los cuales su directorio no recibe información comercialmente sensible ni estratégica de ninguna de sus filiales ni subsidiarias, fue el comunicado de la empresa. Banco de Chile, en tanto, no se ha pronunciado, al menos hasta ahora, respecto a este tema. 8 con 10 minutos, cambiamos de tema y vamos a revisar otra información vinculada a esta licitación del litio que ha generado controversia, sorpresa también por los tiempos en los que se ha dado al cierre del gobierno. En octubre pasado, el gobierno del presidente Piñera hizo esta convocatoria para licitar nuevas cuotas de explotación de litio. Recordemos que el Estado entrega esta posibilidad a los privados, es una concesión para la explotación de estos recursos que pertenecen al Estado de Chile y esta licitación que ya ha sido adjudicada a cinco empresas que presentaron ofertas, han generado algo de ruido, sobre todo porque el gobierno entrante tiene reparo respecto a este proceso. Son cinco compañías las que se han adjudicado este proceso de licitación para desarrollar proyectos para producir hasta 400 mil toneladas. ¿Quiénes son estas empresas? Entre ellas destaca el proveedor de buses eléctricos BID, que ofertó más de 61 millones de dólares. También aparece SQM, Alve Marle, dos gigantes del rubro, Cosayach Caliche, una compañía ligada a Francisco Javier Razuriz Ovalle, entre otras. ¿Qué es lo que viene ahora con esto? Después de haber adjudicado esta licitación, el próximo 6 de enero se reúne el comité que estuvo a cargo precisamente de este proceso de licitación para informar de esta adjudicación y llevarla a cabo. El tema es que en el gobierno entrante del presidente electo Gabriel Boric tienen planes distintos para este sector, se aseguran que se necesita una estrategia diferente, plantean la creación de una empresa nacional del litio y por lo mismo un debate mucho más amplio y profundo respecto a lo que significa esta licitación que podría de alguna manera estar contrapuesta respecto a esos objetivos de largo plazo planteados por el gobierno entrante. Escuchemos qué dijo Giorgio Jackson al respecto, donde solicita derechamente postergar esta adjudicación a los cinco ganadores en esta oferta económica. Nos parecería prudente que todo el proceso de adjudicación en materia de litio pueda postergarse también para un debido análisis. Han salido distintas opiniones, no solamente de gente desde el gobierno entrante que vamos a asumir, sino también desde la sociedad civil, desde la academia, que ven varios problemas, tanto de tiempo como de forma y de fondo en la licitación que está ocurriendo actualmente. Por lo tanto, tal como ha sido comunicado, creemos que lo prudente sería posponerlo. 8 con 13 minutos. Vamos a ir a otro tema para hablar del rendimiento que tuvieron este año algunos mercados, en particular los chilenos, indicadores como el Ipsa, por ejemplo, la Bolsa de Comercio de Santiago, que cerró finalmente con un alza en el último día de transacciones y con un global también positivo. Y un dólar que se apreció en un año que ha estado marcado fundamentalmente por la volatilidad y cierta incertidumbre a nivel político, sobre todo. En la siguiente nota, Belén Vázquez indagó en el análisis respecto al rendimiento de los mercados locales durante este convulsionado 2021. Sin duda, el 2021 fue un año agitado en todos los ámbitos y el económico fue protagonista. No solo por la constante alza en la inflación o el fuerte crecimiento, sino también por los suba y baja que tuvieron el dólar y la bolsa. Las razones ya son conocidas. Principalmente el cuarto retiro de la AFP, el IFE y también todo lo que ha tenido que ver con la política monetaria que se ha llevado a cabo por el Banco Central. La divisa estadounidense tuvo un arranque de año optimista y se mantuvo fluctuando entre 710 y 715 durante al menos tres meses. La primera baja se produjo en abril cuando el gobierno anunció el IFE ampliado y el tercer retiro avanzaba en el Congreso. Ese día cerró en 697 pesos. En paralelo, la bolsa se elevaba hasta casi bordear los 5.000 puntos en uno de sus mejores desempeños de 2021. No existían presiones y aún teníamos la correlación del cobre, que si bien se estaba desempeñando de buena manera, mantenía nuestro dólar bajo. El primer salto importante del dólar se produjo el 17 de mayo tras conocerse los resultados de la elección de convencionales. Aquel lunes marcó 717 pesos y de ahí en más fueron solo alzas. Y mientras el dólar subía, el IFE registraba su primera caída del año, llegando a 4.147 puntos. Fue la composición de la convención la que instaló la ya conocida incertidumbre. Se empieza a percibir en el mercado real y en la economía real, donde el crecimiento viene dado por el consumo, viene dado por el gasto estatal, pero no viene dado por la inversión. El hito que llevó al dólar a superar los 800 pesos fue la aprobación del cuarto retiro en la Cámara de Diputados en septiembre. Estragó, sin embargo, que no fueron tan latentes en el que se mantuvo estable en los 4.300 puntos. Y en un día convulso, que por un lado veía avanzar la acusación constitucional contra el presidente Piñera y por el otro presenciaba la caída del polémico cuarto retiro, el dólar bajó a 792. Alivio también para la bolsa, que le significó un alza de 1% respecto a la jornada anterior. Vimos a la bolsa estable, ya que el riesgo país aumentó previo a la segunda vuelta. Por tanto, el mercado valoró mucho más los posibles actores del siguiente gobierno que un presidente acusado. Por supuesto, las elecciones presidenciales marcaron la pauta económica y tras los resultados de la primera vuelta, la divisa se ubicó en 812 pesos. Cifra que, sin embargo, no logró mantener para la segunda vuelta. Al día siguiente de ser electo Gabriel Boric, el dólar cerró en 872, teniendo incluso piques de 876, el máximo histórico en Chile. Y con el IPSA, el panorama no fue muy distinto. Si en primera vuelta tuvo un alza de 4% respecto al día anterior, luego del balotaje bajó 3% y llegó a los 4.088 puntos. En particular, lo que se ha estado discutiendo es ese modelo de sociedad y que no ha permitido tampoco a la bolsa chilena poder dar la certeza o percibir las certezas como para poder encontrar un camino mayor. En resumen, de enero a la fecha, la divisa estadounidense tuvo un alza de 143 pesos y el mercado proyecta que no baje de los 800 pesos en los próximos dos años. El IPSA, por su parte, subió casi 3% en el año. Ambos índices habrá que revisarlos cuando se definirá qué pasará con la eventual nueva constitución. Ya estamos de vuelta a 8.19 y antes de irnos a la pausa veíamos cuál era el análisis respecto a lo que ha ocurrido durante este año. Un tema que queremos profundizar desde el punto de vista de los mercados. Por supuesto, estamos en contacto con Sergio Lehmann, economista jefe de BCI. Gracias por el contacto, Sergio. Muy amable. Hola, Sebastián. Muy buenos días. Sergio, bueno, finalmente el cierre para el IPSA fue positivo, al menos medido en pesos. Subió 3,1%. En la sesión de ayer también tuvo una fuerte alza. Y el cierre puede haber sido quizás distinto a lo que se esperaba en algún momento. ¿Cuál sería tu balance respecto a cómo rindió la bolsa de comercio en Chile? Estuvo un ligero incremento tal como tú señalas. Ahora, hay que reconocer de todas maneras que la economía durante este año estuvo mostrando un crecimiento muy importante. Por lo tanto, hay que ponerlo también dentro de ese contexto. Y además, al mismo tiempo, estamos viendo que el resultado de las empresas fue muy positivo, justamente por una economía muy dinámica. Por lo tanto, todavía se ve que las acciones chilenas están castigadas por el escenario de incertidumbre. Es decir, si bien tenemos un incremento en pesos, en dólares claramente una caída importante, dada la apreciación que mostró nuestra moneda, en términos generales todavía estamos viendo un castigo importante en los activos chilenos asociados a la incertidumbre económica, incertidumbre política que hoy día estamos viviendo. Es decir, sin el ruido político, ¿el rendimiento del IPSA, dado ese crecimiento económico, dado el resultado de las empresas, debería haber sido mejor? Por cierto, digamos, de todas maneras, absolutamente. En ese sentido, Sergio, ¿tú coincides en los que plantean que la bolsa chilena hoy día podría estar barata, digamos, que hay acciones que están tan castigadas, que están en un buen pie, quizás, para invertir? Yo creo que hay que reconocer que estamos enfrentando todavía, digamos, una incertidumbre hacia lo que viene, importante, digamos. Todavía faltan delineamientos importantes, digamos, que van a definir el próximo gobierno, la definición de su gabinete. Por lo tanto, de alguna manera, si uno lo ve de acuerdo a fundamentos, efectivamente uno reconoce que la bolsa está chilena, perdón, la bolsa chilena está barata, pero naturalmente hay un componente de riesgo que naturalmente está hoy día siendo capturada por los precios de acciones. Ahora, el escenario político en Chile ha sido súper convulsionado en los últimos dos años, desde 18 de octubre de 2019 en adelante. Este año tuvimos arte de incertidumbre asociada al proceso constitucional, a la elección de un nuevo congreso, de un nuevo presidente, elecciones municipales. O sea, tuvimos hartos episodios que podrían haber generado esa... o que han generado más bien esa incertidumbre. Considerando eso, ¿cómo crees que respondió la bolsa chilena? Para ver cuánto pesan estos factores, más los fundamentos que tiene la economía nacional, por ejemplo. Está el componente de incertidumbre política, esta secuencia de elecciones a la cual hacía referencia, pero también naturalmente hay un componente de incertidumbre económica, digamos, en el sentido de que se han tomado decisiones hasta irresponsables, ¿no es cierto?, relacionadas con los retiros de fondos de pensiones. Hemos visto una polarización muy importante, ¿no es cierto?, a nivel político, a nivel de la sociedad. Hemos visto también un populismo instalado, ¿no es cierto?, ya lo decía, ¿no es cierto?, en el congreso. Por lo tanto, dado todo ese escenario, naturalmente, la bolsa chilena ha estado siendo, en general, los precios de los activos, digamos, ha estado siendo, digamos, castigada. Eso lo hemos visto también, ¿no es cierto?, ya lo decía, en relación al peso chileno, ya lo comentábamos, ¿no es cierto?, una depreciación muy importante. Hemos visto también, ¿no es cierto?, tasas de interés que han tendido a subir, pero un poco de riesgo subiendo. Por lo tanto, todo este escenario, en realidad, está reconociendo justamente lo que hemos estado viviendo durante este año, digamos. Y, por cierto, entonces, la bolsa no ha escapado a esos cambios, digamos, y esos movimientos que hemos visto durante el año. Ese periodo de incertidumbre, Sergio, ¿hasta cuándo va a durar? Hasta el momento en que termine su trabajo la convención, cuando se dé el plebiscito de salida, ¿cuándo podríamos, digamos, terminar con ese factor de incertidumbre política que ha estado marcando a la bolsa en Chile los últimos dos años? Hay varias fuentes de incertidumbre. La primera tiene que ver con las definiciones en materia, ¿no es cierto?, de cuáles son las prioridades en materia de reforma que va a impulsar el nuevo gobierno. Creo que eso tiene que ver también con lo que podríamos ver hacia adelante, por lo tanto, ese es un componente importante. La definición de su gabinete. Hemos visto una moderación importante, ¿no es cierto?, en las propuestas del nuevo gobierno de cara a lo que fue la segunda vuelta. Pero eso hay que verlo en el terreno, digamos. Así que, efectivamente, ese va a ser, en definitiva, la mirada que va a tener el próximo gobierno hacia adelante. También, ¿no es cierto?, hay incertidumbre relacionada con el proceso constituyente. Eso, naturalmente, también es algo que se mira con especial atención. Hasta ahora hemos visto bastantes, digamos, tensiones, bastante, ¿no es cierto?, ruido. Es esperar que vaya, más bien, efectivamente, viéndose una moderación y una mirada, más bien, de diálogo y consenso. Ese otro componente de una cierta incertidumbre. Y el tercero tiene que ver con cómo se va a relacionar el próximo gobierno con el Congreso. Hay que entender que el Congreso muestra hoy día mucho equilibrio, digamos, y, por lo tanto, cualquier tipo de medida va a tener que buscar acuerdos, consenso, buscar diálogo, digamos. Y eso creo que también es parte de la incertidumbre. Efectivamente, vamos a ver eso. Hay un riesgo, digamos, de inmovilidad, digamos. Así que no prima, digamos, el diálogo, los acuerdos, o una relación, digamos, fluida con el Congreso, vamos a caer en inmovilismo y eso, naturalmente, podría ser una fuente de incertidumbre importante hacia adelante. Sí. Sergio, todo este análisis corre también para el dólar, ¿no?, que ayer cerró con otra caída, pero sigue, de todas maneras, en niveles súper altos, pensando, por ejemplo, en el precio histórico que está marcando el cobre a nivel internacional. Efectivamente, hay un componente, naturalmente, en el tipo de cambio que refleja justamente esta mayor incertidumbre, pero hay que reconocer también que el tipo de cambio está también viendo factores estructurales, digamos. El tipo de cambio no va a volver a los niveles que probablemente veíamos hace un par de años atrás, porque hay factores de carácter más estructural, más de largo plazo, que están incidiendo en el tipo de cambio. Y esos son, básicamente, un crecimiento de largo plazo más bajo. Estamos viendo que la economía efectivamente perdió fuerza porque la inversión cayó y eso, naturalmente, tiene un impacto en nuestras perspectivas de crecimiento hacia más largo plazo. Segundo, la deuda pública sobre PIB, bastante más alta que en el pasado y eso, naturalmente, refleja un mayor premio por riesgo para nuestra economía. Y, en tercer lugar, tiene que ver con una caída muy importante en los ahorros domésticos a propósito de los retiros de fondos de pensiones. Y eso, naturalmente, también se refleja o lleva a un equilibrio para nuestra moneda o un tipo de cambio, digamos, más alto respecto como al pasado. Y eso, naturalmente, es algo que se va a quedar de manera más permanente. Sergio, ahora, volviendo al rendimiento de la bolsa, aunque siempre está vinculado también al tema del tipo de cambio, pero volviendo específicamente a la bolsa, ¿cómo anduvo Chile respecto a otros mercados emergentes? Tuvo un desempeño claramente más débil. En general, lo que vimos a nivel mundial son bolsas recuperándose, relacionadas justamente con la recuperación económica mundial, no solamente en el mundo emergente, en el mundo desarrollado. Las bolsas, muchas de ellas, alcanzaron los niveles récords. Eso lo vimos en Estados Unidos, lo vimos también en otras economías. Y, por lo tanto, en términos relativos, ciertamente, nuestra bolsa tuvo un pobre desempeño. Lo mismo en el tipo de cambio. Tú lo mencionabas. Nuestra moneda se depreció con fuerza. Fue de las monedas que más se deprecia a nivel mundial. Y, por lo tanto, de alguna manera, todo esto es fruto justamente de estos factores domésticos, la incertidumbre y las malas políticas que tomamos durante 2021. Ajá. Y mirando más en detalle lo que ocurrió, ¿hay sectores que en particular estén más castigados hoy día en la bolsa local? Probablemente aquellos sectores que están más expuestos a los riesgos políticos, digamos, a cambios en regulación, a cambios, ¿no es cierto?, en las reglas del juego, digamos, hacia adelante, esos ciertamente son los que hoy día están más castigados, digamos. En la medida que eso se vaya despejando, probablemente podríamos ver, digamos, alguna recuperación. Estoy hablando fundamentalmente de servicios, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con servicios de agua potable y otros, ¿no es cierto?, que están sujetos naturalmente a ciertos riesgos de carácter regulatorio o de cambios de normas hacia adelante que van a ser parte, ¿no es cierto?, y ha sido parte, digamos, de las propuestas o alguna de las propuestas que están planteando o que se han planteado, digamos, a propósito del nuevo gobierno. Y que se vinculen, claro, con ese curso político del que ya hablábamos. Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo esta mañana, gracias por conversar con nosotros y felices fiestas, feliz año nuevo. Muchas gracias, muy buenos días y muy feliz 2022. Gracias, chau, chau. Gracias, Sergio. Chau. 8.28, estamos cerrando Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Ya vienen las noticias internacionales en conexión global con Isel Guerra. Que tengan un buen día.